Cada vez que hay un incendio de estas características, el ataque contundente es desde el minuto uno. Aquí se mandan medios de toda la provincia de Zamora y del resto de la comunidad, o incluso Portugal, que está aquí al lado y nos ayuda, y eso es muy, muy, muy importante, porque mucha gente dice, joli, ¿qué montón de medios habéis metido para un incendio tan pequeño? Y digo, ya, pero el incendio nunca sabemos en qué se va a quedar, y desde un principio por eso ese ataque con tantísimos medios.